Hola a todos, bienvenidos a Solo Inspirate. En el vídeo de hoy aprenderemos a usar la aguja gemela. La aguja gemela viene numerada al igual que las agujas individuales. Tienen parte de la numeración en común, que es el 70, 80, 90, que equivale al grosor de la aguja. Las numeraciones que van a cambiar son los 10, 12, 14 que vemos en las agujas individuales. Cambiarán por 2, 3, 4, que son la separación entre agujas. 2 milímetros, 3 milímetros y 4 milímetros. Las hay más separadas y también más unidas, que serían menos de 2. Y también las tienes de 5 milímetros, 6 milímetros. Ya eso dependerá de cada uno de nosotros. La aguja que nosotros queramos utilizar también dependerá de la costura que queramos hacer. Por ejemplo, las agujas más utilizadas en telas de jean son las de 4 milímetros. La que tengo yo es la de 2 milímetros de separación y la utilizo sobre todo para decorar y hacer bajos o dobladillos en telas finas o de grosor medio. Para elegir una aguja u otra, no te olvides medir la separación que tiene el orificio de tu prensa telas. En este caso, la aguja que yo tengo es la que venía con la máquina. Y como puedes ver, para hacer un zigzag sí que me vale. Cuanto más separación tenga la aguja, solo podrás coser de forma recta. Y la que yo recomiendo es la de 3 milímetros, ya que esta para mí están muy juntas. Para hacer un dobladillo, lo primero que tenemos que hacer es hilvanar, ya que tendremos que coser por el derecho de la tela. El hilvan que voy a hacer va a ser al filo de la tela. Ya tengo mi telita hilvanada, ahora voy a graduar la máquina. Vamos a empezar quitando nuestra aguja para cambiarla por la gemela. Aflojamos el tornillo y quitamos la aguja. Y vamos a poner la gemela de la misma forma que hemos quitado la anterior, con la parte plana hacia atrás. Y volvemos a apretar el tornillo. Comprobamos que no roce o tropiece con ninguna de las piezas de la máquina. Dejaremos la tensión y el ancho de puntada de forma automática, o la recomendada por el fabricante. Longitud de puntada en 3 y la función la pondremos en puntada recta. Como tenemos nuestra aguja gemela, necesitaremos dos bobinas de hilo. En este caso yo voy a utilizar dos bobinas grandes, que son de las que tengo y de las que utilizo. Las dos bobinas voy a dejarla por detrás de la máquina. Y las subiré por aquí, los dos hilos al mismo tiempo. También puedes poner dos canillas aquí, o utilizar bobinas más pequeñas y poner una aquí y otra aquí. El enhebrado es prácticamente igual. El enhebrado es prácticamente igual que con una aguja individual. Solo variará en la parte de abajo a la hora de enhebrar las agujas, que es cuando separamos los dos hilos. Y enhebramos cada aguja. Y bien, una vez que tengo enhebrada mi aguja gemela, cogemos lo que vamos a coser. Voy a coser por el derecho, voy a dejar el hilván hacia el lado izquierdo. Y así nos quedaría una costura con una aguja gemela. Esto sería el derecho y el revés sería así. Como la aguja gemela es muy estrecha, que es de 2 milímetros, nos va a dejar esta parte también muy fina. Si fuera de 4 milímetros, taparía más el borde de la tela. Ahora vamos a graduarlo para hacer decoraciones. Una de las decoraciones muy comunes es hacer aretas en las camisas. Yo lo conozco con ese nombre. Y si lo conoces con otro nombre, por favor déjame en los comentarios el nombre con el que conoces la puntada que voy a hacer ahora. Y para hacer esta puntada vamos a poner la tensión al máximo. Tengo aquí tres filas de esta puntada y como puedes ver la costura sobresale un poquito. Las dos puntadas aprietan un poquito de la tela y esta puntada se suele utilizar de forma decorativa. Y puedes plancharlo por encima que no se te va a quedar plano. Y también puedes hacer bordados. Lo único que cambiaría sería la aguja. Y la graduación de los bordados se mantendría igual. Y si no viste el vídeo de los bordados, te dejo al final del vídeo el enlace. Ahora les voy a hacer una pequeña demostración de bordados solamente de un tipo. Voy a poner la tensión automática. La rueda de ancho de puntada se mantendrá automática. Y la rueda de longitud de puntada la pondremos a cero. Y volveremos a la primera rayita que sería el 0,1. Y la rueda de función la voy a poner en J. Y voy a hacer este bordado, la J. Bien, tengo aquí un poquito de bordado para que este bordado te salga más ancho. Pondríamos el ancho de puntada al máximo, que sería este, ancho de puntada a 5. Nos quedaría de esta forma la puntada más ancha. Nos queda el bordado así y con la puntada más estrecha nos quedaría el bordado de esta forma. Y por detrás quedaría así. No te olvides que para hacer bordados la aguja tiene que estar a 2 milímetros porque la de 3 y de 4 podría tropezar con el prensatelas. Como puedes ver con la aguja gemela puedes hacer dobladillos, pero te recomiendo que antes hagas un sobrehilado o remallado en el borde de la tela. También tienes la opción de hacer puntadas decorativas. Espero que te haya gustado este vídeo. Gracias por darle me gusta, suscribirte, compartirlo. Hasta la próxima.